En la jornada de hoy traemos un videoanálisis de Popular, valor del IBEX 35 perteneciente a sector bancario que está siendo muy castigado en los últimos años y especialmente tras la reforma financiera y los problemas de financiación de Bankia. Podemos ver como el título está dibujando una estructura de tercer impulso bajista, podemos ver como ya cumplía una estructura de segundo bajista durante el año 2009, posteriormente vivíamos un rebote que lo llevaba a niveles de 6,70 y ahora podemos ver como tras perder los mínimos del segundo impulso bajista, los mínimos de este segundo, ahí lo vemos, mínimos del año 2009, podemos decir que se ha activado un tercer impulso bajista que tendría como objetivo niveles de 1,06 euros. Hay que decir eso sí que los tercer impulsos son menos fiables que los segundos pero de momento la estructura es claramente bajista, nos encontramos en el corto y medio plazo una clara sucesión de máximos y mínimos decrecientes, el título no ha parado de caer desde que en el 2007 comenzaba esta crisis, desde niveles por encima de 12 euros nos encontramos a niveles de 2 euros y ahora mismo vemos que en el corto plazo se mueve dentro de una clara sucesión de máximos y mínimos decrecientes que podríamos contener dentro de este claro canal bajista que dibujo en color azul, hemos visto como tocaba el techo del canal en el mes de marzo de este año y como ahora mismo se encontraría en la base del canal, dado la sobreventa brutal y fuerte en la que se encuentra ahora mismo el título y sus indicadores podríamos pensar en un rebote técnico desde la base del canal que incluso podría ir a buscar niveles del techo del canal pero lo que recomendamos desde Bolsa General es mucha prudencia con el sector bancario, estamos en un sector claramente bajista y si el IBEX pierde los 6.700 que son los mínimos de marzo del 2009 podríamos ver de nuevo fuertes caídas y seguramente comandadas por valores como popular, banca mediana y constructoras y inmobiliarias con lo cual mucho peligro si pierde los mínimos de 6.700 el IBEX puesto que podríamos ver un nuevo tramo bajista incluso en valores tan castigados como popular y nuestra recomendación pues sigue siendo o estar fuera del valor o estar en posiciones cortas como estamos nosotros ahora mismo nuestra cartera de medio plazo acumulando ganancias del 34% se debe seguir la tendencia, no pensar en términos de barato y caro puesto que muchos inversores llevan pensando que el sector bancario está barato y que valores como popular están baratos en los últimos años y lo que estamos viendo es que la tendencia de momento es clara, que es firme y no se atisba ninguna figura de cambio de tendencia hasta aquí este videoanálisis David Galán, Director de Renta Variable de Bolsa General para Estrategias de Inversión